¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Descubrirá Eda que Serken vendió las acciones? ¿Seguirá Serken en Arlife? ¿Viene Cherry una hermana? ¿Cuándo llegará nuestra serie a su final? Todo y más ahora en este vídeo. Si crees que deberías volver a Serken Arlife antes de continuar con nuestro vídeo, no olvides dar me gusta y compartir nuestro vídeo. Serken tuvo que elegir entre las opciones de inversión de Arlife y Eda. Eda, por otro lado, sabía lo importante que era Arlife tanto para Serken como para todos los que trabajaban allí. Por eso habló con Serken y le pidió que eligiera Arlife, aunque con tristeza. De hecho, podría haber sido la decisión correcta. Sin embargo, Serken ama tanto a Eda que quería salvar tanto el proyecto de Arlife como el de Eda porque no quería que ella se molestara y cancelara su proyecto. Sin embargo, cuando el dinero que encontró en su entorno no fue suficiente, vendió sus propias acciones y salvó la empresa. También podría invertir en el proyecto de Eda. Sin embargo, vender las acciones de la empresa también significó el fin del trabajo de Serken en Arlife. Eda no lo sabrá en primer lugar. Pero como todo el mundo lo sabe, Eda no tardará en descubrirlo. A partir de ahora, Serken y su familia intentarán llevar una vida sencilla. Por supuesto, esta situación no solo afecta a Serken, sino también a su madre Aden. Tanto es así que Eda intentará acostumbrarla a una vida sencilla. Sin embargo, parece que será un poco difícil. Serken, por otro lado, planea continuar su nueva vida dando conferencias en la universidad. Es cierto que Arlife no sería posible sin Serken Boula. Por eso creo que Serken volverá a la empresa. Sigo pensando que las acciones no van a los extranjeros. O la abuela de Eda o Kemal Bey compraron las acciones. Todo se espera de la abuela. Creo que Kemal pudo haber hecho tal cosa porque pensó que Serken no lo aceptaría. Por otro lado, Eda le dará a Serken la buena noticia que he estado esperando durante algunos episodios. Le dirá a Serken que será el hermano de Kiraz. Aunque no ha escuchado la noticia de Kiraz, Serken estará muy contento con esta noticia. Ahora Eda y Serken y sus dos hijos nos esperan. En algunos episodios, veremos qué aporta esta nueva vida a la familia Boula. Normalmente, llegaba la noticia de que el rodaje de la serie había terminado y todos abandonaron el set en los últimos días. Sin embargo, nadie ha dicho exactamente cuándo se despedirá de las pantallas. Nuestras predicciones son que nuestra serie se despedirá de las pantallas con el episodio 51-52. Ojalá pudiéramos ver crecer a los nuevos bebés de Eda y Serken, incluso si no termina. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo para aquellos a quienes les gusta las series en Calcam y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.